Ay Dios, Señor El siguiente programa es familiar Puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años Lo vienen en compañía de un adulto responsable Flaco, me veo hasta bien Están patando mucho mal Flaco, ¿es bien? No se encuentra 12 en punto del mediodía Bienvenidos a este desenlace de noticias fin de semana Gracias por acompañarnos A conocer las noticias más importantes De las últimas horas en Barranca, Berméjica La región, saludamos a quienes nos siguen En las redes sociales Y así mismo a quienes lo hacen a través de la señal en vivo En www.enlacetelevisión.com A continuación, conozcamos nuestros titulares Tres hechos violentos se registraron en la ciudad Dos hombres perdieron la vida y uno más resultó herido Las autoridades de policía aún no se pronuncian sobre estos actos delincuenciales Bomberos voluntarios atendió una emergencia en el barrio Las Granjas Una motocicleta se incendió, al parecer por causa de un cortocircuito Cuatro menores fueron retirados de la vía pública por parte de la policía de infancia y adolescencia La progenitora ahora deberá afrontar el restablecimiento de los derechos Ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y en los deportes, a esta hora se cumple la media maratón de Bucaramanga 400 años Y al cierre, el actor Jairo Camargo invitó a los estudiantes barranqueños Para obtener el libro Barranca Bermeja 100 años y en juegos matemáticos Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias líder en limpieza Enlace noticias, lo que usted quiere ver Comenzamos con el desarrollo de la información En menos de 24 horas se registraron tres actos violentos en diferentes sectores de la ciudad A pesar que las víctimas representaban antecedentes judiciales Las autoridades de policía aún no se pronuncian sobre este actuar delictivo en Barranca Bermeja El registro de la fecha son de 64 homicidios Cuatro lesiones por arma de fuego recibió Luis Alberto Bustamante Santana El hombre de 34 años que murió en inmediaciones al sector de obras públicas en la Comuna 3 El hecho violento sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades Aún así indicaron extraoficialmente que la víctima registraba antecedentes por porte de estupefacientes en el año 2021 Lesiones personales hacia el año 2016 Extorsión y homicidio en el año 2012 Luis Alberto Bustamante Santana era conocido con el alias de Peto Y se desempeñaba como vendedor informal Dos horas después en el barrio El Boston fue herido Andrés Sebastián Crespo Moreno alias Pincho Al parecer el joven de 23 años se desempeñaba como cobrador Aseguran los vecinos del sector que fue abordado por dos sujetos en motocicleta Quienes accionaron el arma de fuego en repetidas ocasiones El lesionado fue trasladado hacia el hospital regional del Magdalena Medio Donde su pronóstico es reservado Alias Pincho registra antecedentes judiciales por los delitos de hurto y acceso carnal violento con menor de 14 años Esta madrugada la delincuencia cobró la vida de Yair Ferney Peña Misas de 30 años de edad Según las primeras hipótesis la víctima se encontraba estacionado frente a su vivienda Luego fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Al parecer el parrillero acciona un arma de fuego contra la víctima Extraoficialmente se conoció que los móviles del homicidio son por ajuste de cuentas Hacia el año 2021 Peña Misas presentó antecedentes judiciales por acceso carnal violento con menor de 14 años El subsecretario de seguridad ciudadana de la alcaldía distrital se pronunció ante los operativos nocturnos Que se vienen adelantando en la ciudad asegura que trabajan para reestablecer la tranquilidad ante los diferentes actos violentos Es importante manifestarle a toda nuestra comunidad en Barranca Bermeja que continúan 24 horas los operativos con nuestra policía nacional El comandante del departamento, el subcomandante del departamento y todas las unidades que están comprometidas con este bello distrito Generando precisamente todas esas acciones contundentes con el personal de Unipol que nos ha llegado a reforzar el distrito de Barranca Bermeja Es así como hoy, al mediodía aproximadamente, logran capturar dos personas quienes venían intimidando a unos señores que residen en ese sector Y una valiente oficial logra la captura de estas personas Personas que tienen antecedentes penales y a quienes se les haya arma de fuego En este orden de ideas son puestos a disposición de la autoridad competente Con un compromiso alto por parte de nuestra policía nacional De generar esa percepción y llevar la seguridad ciudadana que tanto reclama nuestra comunidad En otras noticias, la policía del Magdalena Medio capturó a dos hombres señalados de ser los integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia Dos ciudadanos fueron quienes pusieron al descubierto el accionar delictivo de alias 38 o Paisa Señalado cabecillo urbano de la Comisión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en Barranca Bermeja Y de alias La Garza o Jordan, presunto integrante urbano y sicario de esta misma agrupación multicrimen Quienes se movilizaban en una motocicleta en el barrio Brisas de La Paz Y se habrían identificado como integrantes del grupo armado organizado Para amenazar con arma de fuego y despojarlo de sus pertenencias En ese momento los uniformados activaron el plan Candado Y lograron interceptar a los posibles autores en el barrio La Libertad Quienes al notar la presencia policial realizaron disparos contra la humanidad de nuestros funcionarios En una acción valerosa de la subteniente y un patrullero de la Policía Nacional Que adelantaban la persecución Lograron capturar a estas dos personas A quienes se les halló en su poder un arma de juego tipo revólver Seis cartuchos percutidos y dos celulares En el momento en que las autoridades realizaban la verificación de antecedentes judiciales Los dos capturados registraban anotaciones Alias 38 presenta antecedentes por porte ilegal de armas de juego Fuga de presos, acto sexual violento, violencia contra servidor público Hurto calificado y agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Por su parte, alias La Garza registran antecedentes por hurto calificado y agravado Violencia intrafamiliar, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación Para el respectivo proceso de judicialización ante un juez de la República En Chrome encontrarán experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar su sonrisa Agenden su cita, visiten www.crom.com.co Luego de conocer algunas denuncias por parte de la comunidad La Policía de Infancia y Adolescencia retiró de las calles a cuatro menores Que al parecer se encontraban en estado de mendicidad Ante las autoridades de policía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personería y la Alcaldía Se evidenció la vulneración de los derechos en estos menores Que al parecer eran utilizados por su progenitora de nacionalidad venezolana Para recaudar dinero en un semáforo de la ciudad Recordarle a la ciudadanía que la mendicidad es una forma de utilizar a nuestros niños, niñas y adolescentes Y vulnerarles sus derechos El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía del Departamento de Magdalena Medio Entregó las recomendaciones a quienes acompañaron la diligencia Con el fin de prevenir y contrarrestar los niños, niñas y adolescentes Para que no se conviertan en víctimas de la mendicidad En la actividad vigilancia y control que desarrollamos Dejamos a disposición 0.4 niños, niñas y adolescentes Ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Con el fin de verificar sus derechos Y constatar que estos niños, niñas y adolescentes No sigan ejerciendo la mendicidad Ahora el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Será quien determine el restablecimiento de los derechos en estos cuatro menores En Cron disponemos de todos los sistemas modernos Y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia Visítenos www.cron.com.co Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción Nos une el amor por un equipo Por una pasión deportiva Nos une a una alianza que no se rompe Celebramos junto a los hinchas de corazón Cada jugada Y el orgullo de vestir una camiseta Que representa la energía barranqueña En esa, apoyamos a la región con la mejor energía Fortalecemos alianzas Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad A los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas Este 28 de octubre desde las 8 de la noche Salón a pie ahí del Club Infantas Valor de entrada, 25 mil pesos Punto de venta de información en la sede principal En el Colegio El Rosario Queremos que tus hijos sean felices Acompañándolos a descubrir y a potenciar Todos sus talentos A través del trato personal e integral que brindamos En busca de la excelencia En nuestro colegio Tus hijos vivirán momentos inolvidables Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests Leave us friends ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores Ven y juega Torneos y campeonatos Eventos empresariales Colegiales Y celebra con nosotros su cumpleaños o evento social Cancha Sintética Libertadores Reserva 312-676-3751 Detrás del Coliseo Luis C.F. Castellanos Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor de la tecnología alemana El paciente ve en la pantalla de que está enfermo Y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas y cucharadas Con medicina alemana La que te cura en pocas semanas Valor de examen y consulta 50 mil pesos Carrera 20 Número 4833 Barrio Colombia Llame y separe su cita Al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan Usuarios de Sabia Salud Y Nueva EPS Contributivo y subsidiado Ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio Y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios Con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales De gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti Seguimos creciendo Seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con 2 y 3 habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos Contáctanos En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera como Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto GN Proyectos SAS Construcciones Les trae Valle de Argelia Un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños Aplican todos los subsidios de vivienda No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Valle de Argelia Hacemos realidad tus sueños Cárguense de regalos en Bestec y prepárense para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras Visite Bestec en el sector comercial de nuestra ciudad Bomberos Voluntarios atendió una emergencia en el barrio Las Granjas Una motocicleta se incendió al parecer por causa de un cortocircuito Las imágenes dejan ver la emergencia registrada en el barrio Las Granjas Donde bomberos voluntarios llegaron hasta una vivienda para controlar la fuerte llamarada Al parecer mientras se llevaba a cabo el proceso de revisión de una motocicleta Esta registró un cortocircuito lo que produjo la conflagración El organismo de socorro señaló que atendió el llamado de la comunidad Con una máquina extintora y dos unidades bomberiles Añadieron que la emergencia solo registró daños materiales La comunidad del barrio Las Palmas celebró la instalación de las barandas en su puente Esta situación los tenía en alerta por el riesgo que podría provocar la caída de alguno de sus habitantes al caño Así lucía el puente peatonal del barrio Las Palmas y ahora quedó totalmente protegido El riesgo era inminente y su comunidad decidió armarse de valor Buscar apoyo y lograr la ubicación completa de las barandas que ahora resguardan a cualquier ciudadano Esto era un riesgo que se venía a futuro y pues gracias a Dios y gracias a la concejal Kelly Que trajo al señor Adid de riesgos y pues nos colaboró para que nos arreglara Y sobre todo para que la baranda quedara un poco más larga para que quedara con más seguridad La incertidumbre se elevaba cada día más ya que transitar cerca al caño sin protección Provocaba un sinsabor de caída y sus habitantes requerían con urgencia la instalación que ya se hizo posible Estamos agradecidos, el barrio, todos, la verdad porque tenemos niños Niños que posiblemente podrían correr el riesgo de haber caído abajo en el caño Y gracias a Dios y gracias al trabajo que se hizo, trabajo en equipo Ahora como barrio legalizado sus líderes trabajan para mejorar las condiciones de vida Sobre todo en materia de servicios públicos Ya adelantan el proceso de gasificación para algunas familias que lo requieren Vamos a terminar lo que es lo de gasificación Necesitamos alcantarillado y agua potable Luz porque hay poco, en el barrio hay muy poco luz Y también necesitamos la canalización de este caño Esta comunidad trabajó unida y obtuvieron resultados Ahora seguirán dando ejemplo hasta alcanzar las metas propuestas Y así generar calidad en cada uno de sus habitantes Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región Si usted quiere la ampliación de estas y otras noticias Las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una segunda pausa Ya regresamos con los deportes Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad A los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas Este 28 de octubre desde las 8 de la noche Salón a pie ahí del Club Infantas Valor de entrada 25 mil pesos Punto de venta de información en la sede principal Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia, renovando el mundo Eres la energía que impulsa este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida Se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja En esa iluminamos cada momento de tu vida Y el futuro de la región Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 Los derechos sexuales y reproductivos te permiten disfrutar de una sexualidad plena y responsable Naces con el derecho a decidir sobre tu cuerpo Elegir tu pareja y vivir tu sexualidad con responsabilidad No sientas vergüenza de hablar de sexualidad Infórmate en tu red prestadora de salud Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra La región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno para nuestros habitantes En una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Restaurante Bohemia Gourmet Grandes logros Crea de aportes como Ultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 Diceo Blumen Hue Rodolfo y Reynas Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for ProColombia and the world Nursery, nursery, free school, elementary and high school Your best choice Visit us Visit us En ProArranca Bermeja con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas Programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiense a energía solar Escriban al 300-797-6403 Y soliciten su cotización Innova SolarSAS A esta hora se cumple la media maratón de Bucaramanga 400 años Más de 52 mil personas están participando del evento deportivo más importante del oriente colombiano Los santandereanos se prepararon para correr la media maratón de Bucaramanga Fundación Cardiovascular 400 años Ahí tenemos en punta el hombre de carrera Esta media maratón de Bucaramanga por las principales calles de la ciudad bonita Más de 52 mil personas están participando del evento deportivo más importante del oriente colombiano Entonces Daniel Mutetti decimos el número 736 Daniel Mutetti de Nairobi es el que va liderando la prueba Y segundo, en la segunda posición el número 648 para Colombia David Gómez de La Ceja, Antioquía Daniel Mutetti creo que fue que lo tuvimos antes de abrir transmisión Por lo general estos hombres son los que vienen y marcan la diferencia Es que han predominado a lo largo de las ediciones de la media maratón de Bucaramanga Este evento deportivo permite que la actividad física se desarrolle para correr por la vida Para que los participantes mejoren su estado físico, de salud y a su vez compitan por la ciudad La Liga Santanderana de Atletismo, este evento Bueno mi estimado Willy, que tal, bienvenido como siempre a esta su casa De la Liga Santanderana de Atletismo, el mural deportivo Y hoy en conjunto con la página de Rony Colombia Bueno, gracias a todos, aquí viendo un año más La carrera que vuelve después de la pandemia que tuvo El cuerpo técnico de la máquina amarilla aseguró que se realizarán cerca de dos cambios en los jugadores E indicaron que mantienen buena actitud ante el compromiso de esta noche frente a Once Caltas Reconoce que su rival es rápido en la cancha Por eso deben cerrar todo espacio para que no lleguen al arco aurinegro Uber Boder se siente preparado para recuperar en su último juego como visitante Los tres puntos anhelados Mejorar algunas palencias que tuvimos en cuanto a la parte ofensiva Hemos enfatizado la seguridad en la finalización Algunos movimientos que sean mucho más claros Defensivamente tratar de cerrar esas fisuras que se generaron Y ante un equipo como Once Calda Que ataca bien los espacios Que busca un juego rápido Transiciones rápidas Los ánimos continúan arriba por parte de los jugadores A pesar de no haber sido una grata temporada A pesar de los resultados el equipo al interior tiene alegría Es un equipo que quiere, que trabaja con una gran motivación, con una gran actitud La revisión de los encuentros pasados llevó al cuerpo técnico a tomar decisiones Que mantendrán en su mayoría al equipo que ha defendido su posición a capa y espada Creo que en este momento hay que finalizar este semestre Queremos hacerlo de la mejor manera Y ya nos sentaremos y miraremos lo que va a pasar en el futuro Domingo de fútbol, 8 y 15 de la noche El Estadio Palo Grande de Manizales verá correr la fuerza de una máquina amarilla Éxitos para Alianza Petrolera El Liceo Bilingüe Rodolfo de Reginaz sigue posicionado como uno de los peores colegios En Barranca Bermeja, Santander y el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas El actor Jairo Camargo extendió la invitación a los estudiantes de la ciudad Para que adquieran el libro Barranca Bermeja, 100 años, 100 juegos matemáticos Aproveche el espacio para reconocer la capacidad de enseñar las matemáticas De forma más sencilla, práctica y dinámica Jairo Camargo respaldó el trabajo de Reinaldo Núñez Un docente que decidió escribirle a la materia más controversial para cualquier estudiante En 1973 yo estudié en el Colegio del Castillo Hice cuarto de bachillerato Hoy vuelvo al colegio acompañando al profesor Reinaldo Núñez En la presentación de su libro Juegos Matemáticos e Historia de Barranca Bermeja Si a mí en aquella época me hubieran enseñado las matemáticas de esta manera Si a mí me hubieran acercado las matemáticas de aquella manera, de esta manera Yo sería un genio, un genio absolutamente Junto a su coequipero, el escritor Mario Torres Duarte Estos barranqueños dieron vida a un centenar de juegos y acertijos matemáticos Ambientamos muchos de ellos en esta misma ciudad Junto con pinceladas para la memoria acerca de su historia, su vida y sus costumbres Bueno, ahí está el libro, disfrútenlo, compártanlo, discútanlo y estudien, estudien mucho Alguien sin estudios, alguien que se queda ignorante en la vida Es caldo de cultivo para el abuso, para el repudio, para la discriminación Estudien, 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 un gran abrazo para todos, gracias Núñez y Duarte entregaron este ejemplar como regalo por los 100 años de la creación de la ciudad Que los vio nacer Y es por eso que ahora el libro ya se encuentra disponible en la ciudad Para que los estudiantes lo tomen como una herramienta educativa fácil de aprender Con literatura terminamos la presente emisión informativa de Enlace Noticias fin de semana A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía Feliz tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!